Gracias, lositos tachados, que los bendiga siempre a todos, ya no se vayan más ni la miene. Emoción, emoción de alegría, no de pena, porque hemos perdido mucho la miene para afuera. Y a un millón de gracias, oh, si no hayo como agradecer. Yo igual quería donar unas cosas para ropas que me traen de Santiago, así que las voy a preparar para enviarlas, para que las den a la gente que más necesita. Para ponerlo porque es una ayuda grande que el gobierno está dando a la gente, que la gente necesita, necesita bastante porque hay niños igual que esperan del pan, que esperan de la comida, y si uno no tiene, no hay que darle uno. ¡Gracias!